Nació entre los cerros de Badiraguato La historia la saben pues ya la han contado Pero de regreso y está aquí en el rancho La gente lo aprecia y les tira la mano Pues él con los hechos respeto ha ganado Y sinceramente con estas palabras Quiero saludarlo al tiro aquí andamos Le gusta la fiesta en antroz lo he mirado Rodeado de damas es enamorado Pero sus deberes nunca ha descuidado Pues en el trabajo siempre está el llavazo Puro pa' delante nunca se ha rajado Pues billetes verdes pasa generando Amigos sinceros están a su lado Y con una mano él puede contarlos Los que lo aguantaron en esos estragos Ya ven que el destino a veces es amargo Lo importante de esto es saber superarlo Pa' mí vale en oro esos chavalos Allá en el arroyo como ha disfrutado Con la gente humilde que vive en su rancho Los toros son bravos y lo he comprobado Y no se confundan con lo que he cantado No busques problemas porque en un segundo Se dejan sembrado, pónganse abusados Asciende los cerros, evadir aguato Se mira contento con la banda a un lado El grupo de tiempo nunca le ha faltado Esos son los gustos de este chavalo Es el portesuelo, su rancho adorado Y aquí la historia no se ha terminado Oh, 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 oh Gracias por ver el video